Después de esa reunión exploratoria hace unos días en París, doctor Fernando, que fue auspiciada por el presidente de Francia, Manuel Macron, por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y también por el de Colombia, Gustavo Petro, mañana se reanudarán en México los diálogos entre la oposición y el régimen de Nicolás Amaduro. Diálogos, doctor Fernando, recordemos que fueron suspendidos unilateralmente por el régimen venezolano en octubre del año pasado, después de que Alex Saab, el conocido testaferro de Nicolás Maduro, fuera extraditado desde Cabo Verde hacia Estados Unidos. Estos nuevos diálogos tendrán como países de garantes a Noruega y también a España. El punto de partida, el de siempre, doctor Fernando. Oposición pide elecciones libres y el régimen quiere que sean levantadas las sanciones contra el Estado y sus funcionarios. Según un comunicado que publicó ayer Jorge Rodríguez, que es diputado del PSV y además es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y el jefe de la delegación del régimen, las partes buscarían firmar un acuerdo nacional para la protección del pueblo y que este acuerdo tendrá como base la recuperación de recursos legítimos que son propiedades del Estado venezolano y que se encuentran bloqueados en el sistema financiero internacional. Según dice Rodríguez, asunto que no ha permitido atender necesidades sociales vitales en Venezuela. Es decir, que la crisis, doctor Fernando, en el país no tiene nada que ver con las políticas económicas fallidas del régimen, ni la represión, ni la expropiación de propiedad privada, ni el inmenso gasto público y corrupción, el control de cambio. Bueno, usted ya sabe y todos nuestros oyentes la cantidad de errores que ha cometido el régimen chavista. Por otro lado, la delegación de la oposición recalca que el diálogo nunca debió ser suspendido y que acude a esta negociación para buscar soluciones a la crisis humanitaria que ha llevado a que más de 7 millones de venezolanos hayan salido del país y para acordar el establecimiento de condiciones para elecciones libres. Doctor Fernando de Mar, compañeros, desde el paro nacional del 2001, que fue declarado en ese entonces por Fede Cámaras y que terminó con el golpe de Estado de abril del 2002, para mí les digo, la única oportunidad seria que hemos tenido de liberarnos del régimen chavista, la oposición venezolana se ha sentado en mesas de diálogo con la dictadura. En 2003, diálogos auspiciados por la OEA. En 2011 también. En 2014 hubo diálogos que terminaron con la encarcelación de Leopoldo López. En 2017, los diálogos en República Dominicana, que doctor Fernando usted lo recuerda muy bien, auspiciados por el Papa Francisco. En 2019, cuando Guaidó tomó la presidencia interina, también hubo diálogos. Y ahora en México, y ahí sigue la revolución en el poder desde hace más de 20 años. Yo no creo que haya nada diferente en nuestros nuevos diálogos. Si fuera por los diálogos estaríamos en un país feliz y en un país próspero y rico como fue Venezuela siempre. Hoy es el país más pobre de América Latina, de donde la gente tiene que salir para buscar un plato de comida, porque a Venezuela se la robaron, se la robaron entera. Viernes Negro en los Estados Unidos. Hace unos años no se hablaba de eso y nadie sabía que existía Viernes Negro. Ahora a todo el mundo le interesa, y a los colombianos en particular, porque eso mide la tensión nerviosa que hay en el consumo de los Estados Unidos. Por ahí se define cuál va a ser la inflación, por ahí se define cuál va a ser el desarrollo económico de ese gran país. El Viernes Negro, ¿en qué consiste? En que hay una oferta general a unos precios increíbles de productos que se quedaron guardados de las estaciones de verano y de otoño inclusive. Y entonces los almacenes todos los rematan. Es una especie de remate general al que concurren millones de personas. ¿Qué va a pasar con el Viernes Negro, el Black Friday? ¿Qué va a pasar en esta ocasión? Sabremos. Y sabremos entonces qué es lo que le sucede a la economía de los Estados Unidos y a la economía del mundo. Hoy en Estados Unidos se esperan grandes descuentos a este Black Friday, tradicional inicio de la temporada de compras navideñas, pero el reto será que los consumidores acudan a la cita en medio de una fuerte inflación. Hace un año los minoristas enfrentaron escasez de productos a raíz de los retrasos en la distribución y los cierres de fábricas por la pandemia de COVID-19. Para evitar una situación similar, el sector adelantó las importaciones navideñas este año, pero quedó vulnerable al exceso de oferta cuando los consumidores están recortando gastos. Los minoristas redujeron inventario en los últimos meses, pero el exceso de oferta crea condiciones excepcionales para quienes buscan gangas en rubros, como la electrónica, el equipamiento del hogar y la vestimenta. Los costos más altos de la gasolina y de los productos básicos del hogar, como la carne y los cereales, son un problema de toda la economía, pero no suponen una carga para todos por igual. Los consumidores de ingresos bajos se ven claramente más afectados por la alta inflación porque proporcionalmente gastan más en productos de primera necesidad. El incremento de precios cede poco a poco, doctor Londoño, pero incluso así, el 10 de noviembre, el bien índice de precios al consumo, marcó 7.7% a 12 meses, un nivel alto para los estadounidenses. Hasta ahora, doctor Londoño, los consumidores estadounidenses se han mostrado resistentes ante las diversas crisis vividas desde el inicio de la pandemia, gastando más de lo esperado, incluso cuando los indicadores de confianza daban cuenta de sus preocupaciones. Parte de la explicación se encuentra en uno de los ahorros inusualmente robustos, ya que muchos hogares aprovecharon las ayudas gubernamentales durante la pandemia cuando el consumo estaba en mínimos históricos debido a las restricciones impuestas para combatir la propagación del virus. Para el bolsillo ya no está aguantando, doctor Londoño. Después de un pico de 2.5 billones de dólares a medida del 2021, el ahorro estadounidense volvió a caer a 1.7 billones de dólares un año después y los consumidores con un ingreso anual de menos de 35 mil dólares son los primeros afectados, con una caída del 39% en sus ahorros durante los primeros seis meses del año. Como resultado, el crédito al consumo está al alza, según datos de la Reserva Federal. Los informes de ganancias del doctor Londoño y los minoristas en los últimos días han dado una imagen mixta sobre la salud del consumidor. Por ejemplo, la cadena de supermercados Target se vio golpeada al enfrentar una fuerte cadena en sus ventas de octubre, lo que podría presagiar una débil temporada navideña. Mientras tanto, su competidor, que se llama Lowe's, que se especializa en decoración, es optimista señalando un tercer trimestre sólido y sin señales de debilitamiento. Doctor Londoño, este Black Friday en Estados Unidos se ve ensombrecido por la persistente inflación, la cual está golpeando bastante fuerte a los bolsillos de los estadounidenses. Bueno, gracias Sophie. El Black Friday, mañana les contaremos cómo transcurrió y qué significa eso para la economía de los Estados Unidos y en el fondo, para la economía del mundo. Carl H.P. también está despidiendo gente en Silicon Valley. Dice que va a despedir hasta 6 mil personas. Es lo que se dice. Entonces tienen Twitter, tienen Facebook, tienen Amazon y ahora Hewlett-Packard. Silicon Valley, despidiendo gente en enormes cantidades. Hasta ahora, en la economía de los Estados Unidos hay pleno empleo. ¿Hasta cuándo va a continuar esto? Los peligros de la apuesta de Bukele con las criptomonedas. Bukele, el presidente de El Salvador, resolvió que no va a tener Banco Central, no va a haber monedas salvadoreñas, sino que él se le apunta a las criptomonedas. Una jugada muy audaz y muy peligrosa. ¿Quién responde por las criptomonedas? Nadie. ¿Cuál es el Banco Central que las regula? Ninguno. Es pura especulación. Con el dinero de un país no se puede jugar así. Decíamos, y lo hemos dicho muchas veces, que el chantaje de Rusia sobre Europa empezaba por un chantaje sobre Alemania. Y Rusia decía, si me siguen molestando, si me sancionan, entonces paro el suministro de gas a Europa y los mato de frío. No sabía con quién se metía. Alemania se puso a actuar vertiginosamente en el camino de la independencia del gas ruso. Y lo consiguió. Hoy, hoy, Alemania no depende del gas ruso. Le pueden quitar el suministro y Alemania sobrevive. El chantaje tiene que ser con otros, señor Putin. Grave impacto del Brexit en el Reino Unido. Los ingleses se pusieron a jugar con el Brexit. La independencia de Europa, eso fue todo un estallido de patriotismo y de diversión y de show y de espectáculo. Se fueron de Europa. Y ahora están las consecuencias. Dicen los especialistas que gran parte de la recesión de la Gran Bretaña y de los efectos económicos negativos se deben al retiro de Europa, al Brexit. Brexit no se puede jugar definitivamente así. Hay que estudiar las cosas a fondo. Y nadie las estudió cuando los británicos fueron a las urnas y dijeron nos queremos ir de Europa. Nosotros somos distintos. Europa por un lado, Gran Bretaña por el otro. Hoy la Gran Bretaña no sabe qué hacer con el Brexit. Un Otrgue el Brexit. Un Otrgue el Brexit. Gracias.